Me llamo Javier Mora, empecé mi carrera en Paladín Hotel Group, en el aire Hotel Gran Colón. Empecé de ayudante de cocina y poco a poco fueron confiando en mí y terminé cinco años en el aire Colón como segundo jefe de cocina, antes de viajar al Caribe, donde me ofreció la posibilidad de formarme como jefe de cocina en un gran complejo hotelero. Me gusta mucho viajar, pues fuimos tres veces a Punta Cana, tengo viaje a Brasil, México lo conozco de trabajador, pero también había sido cliente antes del hotel, o sea, trabajador y fan de la empresa. Luego tuve la suerte de formar parte del equipo del opening de Ibiza, de Hard Rock Hotel Ibiza. Después de los viajes, pues volví a Madrid y había un hotel en construcción, volvieron a confiar en mí y me ofrecieron este maravilloso proyecto. Soy la mujer de Javier Mora, nos conocimos en la escuela de hostelería, haciendo cocina. Hice la boda en el hotel porque la mitad de mis compañeros eran amigos, entonces, qué mejor sitio para celebrarlo y con la seguridad de que yo trabajaba ahí ya sabía que iba a salir todo bien. A la vuelta de Ibiza, Ruth, mi mujer, se quedó embarazada. Nos hemos compaginado muy bien, sí, nos han dado bastantes facilidades. Es una ventaja porque puedo ir a llevar a mi hija al cole e ir a recogerla. Si se pone algún día mala, pues igual me puedo cambiar el turno y vengo por la tarde. Adiós la jornada un poco a la familia también. Y la verdad que eso ayuda bastante. Pues desde que me levanto, despierto a Valeria. Yo entro muy prontito y él se ocupa de la niña. Él la despierta, la da a desayunar, la peina, todo. Gracias a la empresa, así podemos compaginarnos los horarios. He tenido que perfeccionar mi técnica de peluquería porque, claro, cuando nació hacía frío y era invierno y yo la llevaba a la guardería siempre con gorro, pero cuando vino el calor se me acabó el chollo y tuve que empezar a hacer coletas, a trenzas y demás técnicas que domino perfectamente ahora mismo. Y luego nada, salimos en el coche un poco apuradillos porque le cuesta levantarse. Vamos al colegio, que ya empezó el colegio, la dejo en el colegio y desde allí pues ya salgo para el hotel. Y ya pues empiezo aquí, cuando llego pues empiezo mi jornada. Estamos llegando al hotel en pleno centro. Tenemos una ubicación de hotel, la verdad que fantástica. Y nada, con la estación del tren aquí enfrente que nos trae un montón de clientes. El director que tuvo ahí un súper detalle conmigo, me puso ahí en la puerta. Y luego la máquina me saluda con mi nombre. Ya están ahí entregando producto. Pues mis labores como chef ejecutivo aquí en Only You Atocha se basan en trabajar de la mano con un equipo de unas 25 personas. Tenemos distintos puntos de venta y gestiono distintos equipos. Soy Nacho de la Fuente, soy el director de operaciones de Only You Atocha. Me sorprende especialmente la capacidad que tiene para compatibilizar la parte de meterse en la cocina a cocinar con la parte creativa, con la parte de números. Desde el desayuno, que es lo primero que abrimos por la mañana aquí en la séptima planta. Luego el restaurante Trotamundos en la planta baja, pasando pues por cantidad de eventos, diferentes eventos de empresa. Y luego terminamos el día abriendo el restaurante de séptima de la mano con la coctelería Angelita. Suelen ser días largos de trabajo, pero muy satisfactorios. La verdad que pocas veces había trabajado con un chef que estuviera tan enfocado a ambas cosas que consiguiera liderar también el equipo y también controlar los números de la cocina. Siempre tiene algo en la cabeza, a lo grande, él piensa a lo grande, en hacer lo que sea, pero a lo grande. En esa parte de creatividad y siempre querer hacer cosas diferentes, pues siempre está ahí apretando y pidiendo más recursos. Siempre quiere trabajar con proveedores cada día mejores y al final redunda en la satisfacción del cliente, que es lo verdaderamente importante. Intentamos que el hotel sea para gente que viaja y que tiene eventos en la ciudad y también intentamos que sea un nexo de unión con la gente que vive en Madrid. Que pueda venir a disfrutar del hotel sin tener que estar alojado en el mismo. Y hoy pues tenemos la suerte de contar con un gran concierto de jazz que asistirán bastantes personas y un gran grupo. Me encanta salir, vender las bondades del producto que está utilizando, el por qué ha pensado una técnica o por qué otra. Pues la gente viene a disfrutar el concierto y mientras disfruta el concierto en diferentes momentos del mismo pues les ofrecemos cocina de diseño en miniatura. Para que mientras están disfrutando de la música pues puedan llenar el estómago también. Después de tantos años, aparte de la relación profesional, nos une también una relación personal. Bueno, pues somos pareja por ejemplo de pádel, jugamos juntos diferentes torneos. Y luego pues lo que nos gusta a todos, pues juntarnos con amigos de verdad. Cuando llega el tiempo libre pues dejo el reloj en casa y me olvido un poco de las horas y el tiempo. Yo creo que la misma búsqueda que tiene en la excelencia en todos los procesos de su departamento, yo creo que lo lleva también a casa. Y siempre busca pues intentar suplir esos momentos que no puede estar ahí en el día a día. Porque le necesitamos aquí en el hotel, pues también suplirlos en casa y saber ofrecer experiencias en casa también. Y luego pues después de la jornada de trabajo, pues hay días que acaba antes, hay días que acaba más tarde. Pero vuelvo a casa normalmente menos cuando hago algo de deporte, vuelvo a casa y nada, me la están en el parque, la recojo en el parque o vamos a casa. Y pues estamos en casa, haciéndonos un poco de vida de hogar. Luego empieza el baño, la cena y un poco por las cosas de la familia, de todas las familias. Mamá, papá, ¿en qué os puedo ayudar? Yo quiero ayudar. Se trae una banqueta que tiene en el baño y se pone ahí, bueno, Javi la deja hacer de todo. Los cuchillos de papá no puedo tocarlos porque me ha dicho que no puedo. Dice, pero cuando sea más mayor me va a dejar. Y le saca a su padre un cuchillito de plástico y dice, mira mamá, este, este, este es el que me deja papá. Y dice, mamá o papá, te ha salido muy rico. Yo creo que Valeria va a seguir la saga como su padre, va a ser cocinera. Bueno, tiene una cocinita en su habitación que fue lo que primero le compro a su padre, un pedazo de cocina con un montón de cosas para jugar. Y yo creo que sí, le encanta cocinar con él. ¿Con el tenedor? Vale, vale. A ver. ¡Mmm! ¡Qué rico te han quedado! ¡Qué rico! ¡Choca! ¡Choca! ¡Mmm! Vas a ser mejor chef que yo, eh. Bueno, yo voy a dejar que abrimos el restaurante y me está esperando el equipo para empezar con las cenas. ¡Vámonos!